Hay desfile Estamos desfilando Esto es un desfile Que tenemos Acá No pueden tirar tiros Son unos hijos de puta No, hijo de puta No pueden hacer eso Mirá lo que es Se tiran gomas Es un desastre No hacen nada No hacen nada Fían todos No No pasa nada. ¿Y qué? ¿Qué boconías? ¿Qué boconías? Boconían, che. Mirá lo que boconían a mi lica. Así quieren tranquilizar a la gente.